¡Ay, poberto! ¡Hala, shit! ¡Oh, está con el traje bien puesto! Sí, Pe, estoy elegante. Dejame ver hoy, muévete. Hoy me dieron más de cinco picos de madera, aún solo por caerme. ¡Ay, guatones, no sean Pe! ¡No! ¡Guatones, hoy! ¡Guatón, Pe! ¡Opo, la hueá rompe, muy! Ya cada uno tiene su espacio ya. Ya está, ya empezamos ya a ampliar un poquito. ¡Ay, no tengo nada, hoy! ¡Dame algo, Pe! ¡Construye, Pe! ¡Construye, Pe, guatón! ¡Oh, mira, bueno! ¡Espera, espera! ¡Oh, cuidado, hoy! ¡Que se reproduzca! ¡Oigan, oigan! ¡Hay que hacer algo para el cerdo! ¡Oye, what the fuck! ¡Ah, puedes empujar, hoy, guatón! ¡Puedes! ¡Sí, puedes! ¡Corran las cosas en el... ¡Ay! ¡Oh, puta madre! Mira, ya tenemos una gallinita, ¿ya ves? ¡Salud, no robes, Pe! ¡Se va hacia mí, Pe! ¿Qué? ¿Yo tengo la culpa? Hola. Hola. Estaba saludando al cerro, pendeibis. ¡Ah, chichis! ¡Pendejo! ¡Se va todo hacia mí! ¡Oh, guatón! ¡No, no, no lo mates! ¡No lo mates con tu máquina! ¡Deja atrás! ¡Oye, basura, estúpida! ¡Tienes... ¡No, no, no! ¡Cuidado, te caes! ¡Uy! ¡Se va a caer el... ¡Oye! ¡Se va a caer el pollo! ¡No, que mira! ¡Pero, pe, 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 pe! ¡No, no, no! ¡Yo, yo, yo! ¡Oh, hierro! ¡Oh, hierro, hierro! ¡Espérate, necesito piedra, necesito piedra! ¡Y así, así el de eso no! ¡Oh! ¡Ay, uy, uy! ¡Uy! ¡Eso vale, eso vale oro! ¡Eso vale oro! ¡No lo mates, guatón! ¡No lo mates, guatón! ¡Te vuelvo a decir! ¡No lo mates, guatón! ¿Para qué sirve? Acá tengo unas... Unas... Unos platos. ¡Ah! Le doy clic derecho... Y ya está, tenemos comida. ¿Ves, guatón? Bueno, no sabía, pe, yo mataba siempre a esos... A esos guatones. Las vacas no pueden dar leche, así que... ¿O solo hice once, en serio? ¿Ustedes van ciento cuarenta y tres y once? ¡Guatón, jefe! ¡Ahora tengo un millón! ¡Oh, coche! ¡Uy, guatón! ¡Uy, coche! ¡No! ¡No, cerdito! ¡No, el perro! Bueno, nos dio... Por lo menos nos dio su carne. ¡Clásico! Ya, a ver, ¿qué vas a hacer? A ver, ¿qué vas a hacer? ¡Pendejo! Espérate, 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 espérate. No quiten el agua. Espérate, 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 espérate. Voy a poner el... Voy a poner acá, pero el suelo, espérate. 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 Ya está. Espérate. 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 ¿Qué haces haciendo eso? ¡Ay, Conchesu! ¡Ay, ay, ay, ay! Ahí está, peta, todo va a cambiar Me atacó una calabaza Hola Hola Hola, Conchesu Yo sabía ella ¿Qué voy a comer esto? Perro sentándose en la nada Yo le mando a sentarme ¡Mira, ve lo que sucede! ¡Ay, Conchesu! Uy, me guató, me guató lo que sucedió Uy, si es que hacemos un peernal, si es que hacemos un mechero, podemos quemar a los animales y nos dan ya comida asada Oh, un conejo, un conejo, no, conejo Se cayó ¿Por qué no me aburre este juego? Es porque hay algo nuevo que hacer, ¿no? Construir en el cielo todavía, o sea, cuando yo he muerto O sea, cuando he muerto sería la continuación, la serie de Potolando ¡No, puta madre! ¡Me caí! ¡No! ¡Y me llevé toda la madera! ¡No jodas! ¡No! Dime algo, chavo. ¿Estás pendejo? El pueblo de hueso, hazlo en unos, en los árboles que están más alejados, o sea, que no tienen bloques alrededor Ya, ya ha crecido esto. Uy, what the fucking bitch Uy, me estás echado, güey, me estás echado Oh, justo ha crecido en mi cara, güey Ah, pero ha crecido bien, ¿no? ¿Ha crecido bien? ¡No, puta madre! A ver si me caigo un p*** Shiftea, güey Estoy grabando para mi video Saludos, papo No, ¿qué ha pasado? Ah, un trance en Minecraft ¿Y será el pato? ¿Me estás dando trance en Minecraft? No, 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 se me había ido al internet ¿Cómo que tienes el router al costado y se te va al internet? La conexión, la estabilidad de... Funciona bien Ahí, ahí lo tiene La shit ¡Ah! ¡Qué bendis! Oh, cuidado con el zorrito ¡No! ¡El zorro! ¡No! Los osos lo quieren matar Los osos lo querían matar, güey Al zorrito, pobrecito Zorrito, cuidado ¡No, zorro! ¡No! ¡Oso! 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 ¡No! ¡Los osos lo acaban de matar! ¡Uy! ¡No! ¡Un aldeano! ¡Uy! ¡No mames! ¿Qué nos da negocios? Oh, no va a ser... No se me había suicidado Esos hueones Sí, cuídalo Eso sí vale ¡Hala, mira! Tiene llamas todavía No, troca, me voy a... Autocicidad Te lo juro que Maitraff es como estar viviendo la vida real, ¿eh? Ya, voy a seguir haciendo una... ¡Hala, verga! Ya, mira Allá tenemos compañeritos Uy, ya te está... Estás retando ¡No, hueón! ¡No, hueón! ¡Hueón, hueón, hueón! ¡Oh! ¡Mataron a mi cerdo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oro! ¡Oro! ¡Ajate yo con esto me despido! Espero que me sea encantado el video del día de hoy A ver, este... A ver, vaquita, dame un poquito de tu vaina Una, dos Ya, muchas gracias Cualquier caso hay que tener la leche de burra, ¿ya? A ver, esto te da de comer Concha, 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 concha ¿Por qué puse esto? Ya está Casi me muero, hueón, ¿eh? Puse mal Puse mal O sea, iba a ser parte del alimento Pero terminó mal No, 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 no Hueón, hueón, hueón Zombie, zombie, zombie Mini, zombie, mini, zombie Mini, zombie, mini, zombie Uy Vamos a poner todas estas cosas en su lugar, ¿sabes? ¡No, what the fuck! So, ¿para qué pone un lugar que ni siquiera lo va a terminar de construir? Mira, ahora se ha llenado de allá puros zombies Ahora, ¿qué verga? Vamos a hacer Y bueno, chicas Espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse, darle like Y ahora sí pasaremos con los saludos Que son tres, ¿no? Y un saludo para Felipe Hernández Un saludo para Crownintubi Y un saludo para RenatoPlay Sigan comentando Y el que tenga más Pues más like, creo también Y mi corazoncito Y el que esté en la primera de la fila de YouTube O sea, todo depende de YouTube también Si lo ponen en primero de la fila Y pues bueno Ahí les saludaré Así que chicos Yo me despido Adiós Eh, chicos Quiero decirles que no sé si habrá segunda parte de esto Porque la verdad es que Me demoré mucho en hacer este video, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!